buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a seguir jugando a este juego bueno bueno me quedé aquí todo bien con el gato ok el juego está bien hecho por cierto la verdad es que este juego lanzó en 2014 yo lo jugué en 2016 dos años después la verdad es que este juego me gusta mucho porque me gusta porque yo digo todos los juegos que me gusta pero este especialmente me gusta el de Resident Evil Code of Unica bueno después pensé y bueno no es para tanto ese juego a ver que necesito que necesito encontrar lo que vale vale aquí antes tengo que averiguar ok que pesado tío aquí no hay nada no no puedo apretar ningún botón porque está fumado no hay nada ok pues joder tú pero si empiezo a encontrar vale pues será este la lógica que no se asusta que haya un fantasma así no se asusta ni nada en plan bueno para ella se ve todos los días esto si que raro puede ver ah claro porque lo ha poseído a ella por eso no puede ver creo o no que si que estoy de suerte no soy tu confidente ni tu socia ni tu amiga no te debo nada como mucho me debes tú a mí sí sí lo entiendo eres una chica dura pero él no es más ya has visto lo que es capaz de hacer vale 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 Lo siento, lo que te pasó fue horrible y me salvaste la vida, así que ¿qué quieres? Ese cabrón me mató, ¿por qué lo seguí hasta tu casa? ¿Por qué crees que te estaba buscando? Seguramente ese tipo estaba buscando a mí. Ese juego, después de tres años lo juego. Un poco raro la verdad, estaba en mi biblioteca de Steam y no sabía qué hacer, en plan, bueno, mira, voy a hacer una serie de este juego y ya está. ¿Buscaba a tu madre? ¿Qué quieres decir? Ella es, como yo, solo que usa nuestro don para ganarse la vida honradamente. Ese contenido de tutoriales, bueno, que tendré pensado en final de octubre publicar otro tutorial. ¿Dónde está tu madre? Bueno, quizá, nunca se iría sin paz, sin decirme. No sé dónde está, pero sé que el campanero tiene que ver con esto. Hoy el objetivo es 30-40 minutos que va a durar este vídeo, vamos, no más. Ni tampoco menos. ¿Por qué volvería a su casa? No lo sé. Ponerse en lo peor no ayuda. ¿Cómo se ganaba la vida? Quizá la conozcas, la policía la contrató por lo del campanero, como criminóloga, vidente. Lo siento, pero no me suena de nada. De hecho, ¿cómo funciona el poseo? Bueno, ahora sí, el 4. ¿Habías visto a un asesino antes? ¿Tienes idea de quién es? No me digas que los polis estáis tan desesperados que vais por ahí preguntando a la gente si saben quién es el asesino. Pues sí que estamos viendo. No se lo pregunto a cualquiera, sino a la testigua a la que le acabo de salvar la vida. El 1, vale. Hace calor aquí, hace calor. Pues el 2 ahora. ¿Qué? Vale, vale. ¿Qué hacías en tu apartamento? Es mi casa serlo. O lo es. Mi madre desapareció hace unos días. No nos vemos muy a menudo, pero nunca se iría así. Sin más. Es peligroso que estés solo. Necesitas a alguien que te proteja. Yo te encontré y puedo ayudarte a dar con tu madre. Tus problemas también son los míos. Ni hablar. No me malinterpreces. Me salvaste la vida y te lo agradezco, de verdad. Pero tú tienes tus problemas y yo los muero. Ha pasado 7 minutos y solo hemos hablado. Aquí están. Buena suerte. Te hará falta. Suerte en el otro barrio. Espera. No te vayas. Hazme caso. Estamos en el mismo barco. Si tu madre está metida en todo esto, hay que unir fuerzas. Unir fuerzas y tú que harás. Estás muerto. Ya me ocupo yo. Déjame en paz. Seguro que sabe algo más. No puedo dejar que se vaya. Tiene que haber otra forma de bajar. No puedo dejar que se vaya. No puedo dejar que se vaya. No puedo dejar que se vaya. Necesita dos más. vale 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 pero esto será lo aquí ok en los videojuegos me gusta correr te juro me gusta correr necesito coger el gato a que si otra vez para subir en esta ventana muy bien pero ahora que se recuerdo ese sitio no está él o ella no está ok ok a ver el objetivo objetivo buscarla te a testigo y sí No es tan difícil ser amable. ¿Qué le cuesta? Me importa un pleno. ¿Qué culpa tengo de que mi hijo sea el mejor? ¡Espera! ¡No te vayas! ¿Ya te vas, hija? Sí, lo siento. Volveré pronto. No me espero. Ten cuidado, hija. ¿Necesito coger el gato? No. Vaya, vaya. ¿Pero qué le pasa? Cuando se calme, le preguntaré por qué necesita quedarse aquí. Mierda. 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 ¿Y ahora qué? Vale, no comento mucho porque... Es verdad que tengo un poco mal de garganta Mal de garganta Pero no es nada Estoy un poco así La verdad es que Muchos videos ya En serio, muchos videos Vale 15 minutos ya Eso es Tiene que haber ido a la comisaría para robar ese cuaderno Seguro que nadie se da cuenta ¿Sabías que su madre trabajaba para la policía? ¿Te ha comido la lengua al gato? Hora de volver a la comisaría Hora de volver a la comisaría ¿Cuál man? ¿Cuál man? Vamos a hacer una. ¿Cuál man? ¿Cuál man? ¿Dónde estoy? Esto no es normal Ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí Ok, pues no hay por ahí A ver... ¿Qué? ¿Con un show allí? ¿Qué diablos? Mira, yo estoy igual Antes era detective Así que si quieres puedo echar un vistazo a la persona que te cuento algo que pueda orientarte Pero... ¿No te acuerdas de nada? ¿Ni lo más mínimo? A veces el menor de los detalles es la mejor pista Había mucha gente Y una barca Todos estaban muy asustados Y... Recuerdo ver el nombre Monohansen Por algo se empieza, veremos qué puedo hacer Vale, pues... ¿Ahora qué? Cinco... Foto... Ah... Vale, vale Tres a cinco... A ver... Esta es su necrológica Dice que murió cuando la barca en la que iba se volcó y se hundió Nunca encontraron su cuerpo ¿Qué hacía en la barca? ¿Qué hacía en la barca? ¿Qué hacía en la barca? ¿Dónde está el... L'ultimo No... Falta otro Falta el último Dice conmigo La360 Isla Un T приす skin Ahora sí. ¿Sabes a dónde grabo? Sí, grabo en el salón. Y es mejor que en la habitación. ¿Por qué? Porque me da más viento, en serio. No hace tanto calor. Porque mi habitación hace más calor que este. Aquí. Seguro que me ahogué. Lo siento. No, no lo sientas. Gracias a ti, en lugar de miedo y tristeza, sentí orgullo. Si no fuera por ti, nunca hubiera sabido. Gracias, de corazón. Un placer ayudar. Ahora sí. Vale. Vale. 30 metros. Ok. 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 ¿Quién? ¿20 metros? ¿Qué? Es extraño volver aquí ahora, así. Este lugar solía servirme de apoyo durante las malas rachas cuando me encontraba solo. Bueno, pues... Es curioso como se repite. Mejor me largo, en serio me largo. Adiós, a la próxima, suscríbete, punti, comenta, comparte, comenta y... A escala parte 4, intentaré hacer 10 partes o 11, como mínimo. Vale, ya está. Bueno, pongo pausa y... Un FAQ, habrá un FAQ, ese 2 de septiembre, un FAQ. Porque he visto las estadísticas de un FAQ 2019 y había muchos, ¿eh? ¿Erais nombrosos en decir que sí? Y bueno, adiós. Sí, ya lo sé, que no es 30 minutos, es 25 minutos, pero... Bueno. Yo me largo, ya. No, no puedo más. Yo lo supe. Hay algunos, ¿eh? ¡Gracias!